10 segundos es lo que queda, Donta puede jugar con Cubillán, tiene que hacerlo para que lance el chambo de frente y tira de 3. Corto, 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 no se ha podido ejecutar bajo presión. Argentina gana en buena liga, gana en buena liga un partido dificilísimo desde el comienzo, donde Venezuela lo encaró con coraje, con valentía, con fe y convencido de su potencial. Y al final la reacción argentina no se hizo esperar, complicó a los nuestros y se cayeron del poder ofensivo para ceder en los segundos finales ya. La lógica en el baloncesto, cuando hablamos de resultados, no existe. Fíjense el juegazo que le hizo Dominicana a Argentina y le ganó por más de 20 puntos. Nosotros dominamos a Dominicana ayer en todos los renglones. Y hoy Argentina nos vence en buena liga por 6 puntos. Ahí está el aplauso del público, porque de verdad que el esfuerzo fue grande. Se trató de hacer el trabajo, simplemente no nos alcanzó. Sí, parece que la salida de Escola sirvió para que Argentina agarrara otro aire, otro ritmo. Y todos los jugadores, los 5 jugadores empezaron a jugar equipo y bueno, ahí hubo resultado. Pero Venezuela no ejecutó la ofensiva en los últimos 6-7 minutos. Y eso, bueno, en una serie como esta, tiene su resultado. No se puede improvisar. No se puede improvisar. De por sí, habíamos recalcado el orden táctico por cada uno de los equipos hasta entrado el último cuarto. Porque eso había sido un juego de ajedrez. Y habían contado los señores entrenadores con la venia, con la buena ejecución por parte de sus dirigidos. Desafortunadamente al final de este último cuarto no pudo ser por parte de Venezuela. Y caemos 77-71 con la Argentina.